Aleluya, en esta noche Dios mío aquí hay gente que necesita, Aleluya, no están aquí Dios mío por casualidad, tú los has traído porque conoces su condición, porque conoces Dios mío sus pensamientos, porque conoces sus necesidades, porque conoces su andar y su reposo, porque conoces sus luchas y sus batallas, Aleluya.